Personalmente dedico muchas horas diarias a realizar visualizaciones y en mi tiempo libre es uno de mis pasatiempos favoritos. ¿Acaso hay algo mejor que crear en tu mente lo que deseas lograr? Cualquier cosa que haya sido creada ha nacido de un pensamiento. Es la esfera mental la que crea lo que posteriormente se materializa. Esto ocurre tanto si eres consciente como ignorante de ello. La mayoría de personas lo que visualizan sin darse cuenta es lo que desean evitar en su vida porque de forma inconsciente crean imágenes y sentimientos de limitación o negatividad. En tu mente tienes todo el potencial para diseñar tu vida como deseas si la utilizas correctamente y una de las mejores herramientas que permanentemente y de forma gratuita están a tu disposición es la visualización creativa y como especialista en el ámbito del desarrollo personal es algo que practico a diario y que recomiendo fervientemente a todos mis clientes. Con la práctica de este sistema podrás usar el poder de tu mente para enfocarlo en el logro de todos tus objetivos y metas. La visualización creativa focaliza tu mente de forma consciente en la realidad que deseas crear y te sirve de combustible para realizar más enfocado y concentrado cualquier actividad que desarrolles con ese fin. A pesar de que siempre estamos visualizando porque nuestros procesos mentales nunca se detienen, llamamos visualizar al método por el cual de forma consciente representamos en nuestra mente sucesos concretos que deseamos que se conviertan en realidad en nuestra experiencia. Se trata de imaginar una película en la que todo se sucede según tus deseos. Al inicio muchas personas tienen dificultades para dominar su pensamiento y poder crear de forma específica y clara las escenas que desean. Pero te aseguro que cuanto más practiques este método más sencillo te resultará crear imágenes mentales nítidas y también obtendrás mejores resultados en lo que llamas tu realidad. La diferencia primordial entre aquellos que de forma efectiva hacemos visualización consciente o creativa y los que sólo se limitan a soñar es que los segundos sólo se quedan en la parte imaginativa. Para realizar la visualización de manera adecuada debes en primer lugar impregnar tus imágenes con todo el sentimiento de certeza del que seas capaz. Algunos a este concepto lo llaman la fe de anticipar lo que sucederá. Y el segundo paso es acompañarlo con el plan de acción concreto que permitirá que esa película que se creó en tu mente pueda ser más tarde manifestada. El que de forma científica y metódica practica visualización está expresando su firme intención de trabajar por su objetivo y de superarse a sí mismo tomando acción. Mientras que el que sólo imagina vive en un mundo de fantasía en el que espera que sin esfuerzo personal todo se desarrolle a su conveniencia. Espero que te haya quedado bien claro que visualizar no significa simplemente soñar despierto. Todos los grandes líderes en cualquier área de actividad han sido capaces de ver por adelantado lo que deseaban. Esa capacidad de visión es la que anticipa lo que sucederá. Por tanto, antes de ver las cosas en tu realidad, debes ser capaz de verlas o visualizarlas en tu mente. Si puedes verlo, puedes serlo y puedes tenerlo. Cuanto más específica y clara sea la película que has creado en tu mente, más fácil te resultará aumentar tu motivación para tomar las acciones adecuadas. Verás cómo te sentirás con mayor iniciativa y vendrán a tu mente los pasos a seguir en el plan de acción. Otra ventaja de la visualización es que estimulará tus dos hemisferios cerebrales. Puesto que con las imágenes que deseas atraer a tu vida, estarás trabajando la parcela creativa, que corresponde al hemisferio derecho. Y cuando desarrolles el plan de acciones a seguir de forma lógica y racional, estarás usando el hemisferio izquierdo. Y ya sabes que hacerlo depende única y exclusivamente de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!